Como sabe, desde enero pasado se han endurecido las leyes para restringir los espacios para los fumadores en el país. Esto sorprendió a muchos de los prestadores de servicio en la medida en que venían adecuándose a los cambios que desde esta administración se han dado en el tema. Y bueno, pues la mala noticia es de que esto ya tiene un impacto en el ticket, en la facturación de estos negocios en un momento en el que venían saliendo con muchas dificultades del tema de la pandemia, donde pues muchos de los restaurantes tuvieron que bajar la cortina. Para platicar de este tema está con nosotros el licenciado Luis Manuel Rodríguez Rivero, él es socio del despacho Ledesma y Rodríguez Rivero, y bueno, que ha estado muy atento a esta problemática de los cambios en las leyes de salud para, digamos que, restringir los espacios para los fumadores. Luis Manuel, muy buenas tardes. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues coméntanos luego ya de las primeras semanas de estos cambios en las leyes de salud para pues limitar los espacios para fumar, ¿cuál es el impacto que comienza a resentir la industria? Lo comentas bien, Rogelio, es una industria no solo la restaurantera, sino yo lo abriría todo el sector turismo, hoteles también han resentido la entrada en vigor. De la reforma a este reglamento, es una reforma al reglamento, no a la ley. Sí. Y como tal, vale la pena tener en cuenta que al ser o incluirse prohibiciones en el reglamento que van más allá de la ley, lo vuelve en sí mismo inconstitucional, además de muchas de las violaciones que hemos visto que puede tener esta reforma al reglamento, como puede ser prohibiciones absolutas, se establece la prohibición absoluta para no prestar el servicio de alimentos y bebidas en aquellos restaurantes que, como bien comentabas tú hace un momento, hubieran hecho inversiones para contar con áreas 100% libres de humo de tabaco y con un área exclusiva para fumadores perfectamente delimitadas y perfectamente independientes una de la otra. Con lo cual, en la ley se permitía lo que era una sana convivencia social, es decir, la sana convivencia entre fumadores y no fumadores, respetando los derechos de ambos. Sin embargo, vía este reglamento, Rogelio, al incluirse estas prohibiciones, prácticamente imposibilitan a que muchos de los restauranteros que, bien dices, ya contaban con zonas exclusivas para tabaco, puedan seguir utilizándolas. ¿Por qué? Porque, simple y sencillamente, si cuentan con todas las características que requiere una zona para ser de fumadores, resulta que el restaurantero no le puede dar servicio de alimentos y bebidas. Entonces, ahí realmente hay una afectación directa, no únicamente a este restaurantero que había hecho ya las inversiones para contar con las áreas idóneas conforme a la ley, sino incluso para su personal. Se sabe que gran parte del ingreso que pueden llegar a tener los meseros, pues va a depender del ticket. Y como bien comentabas, a partir de la entrada en vigor el 15 de enero de esta reforma al reglamento, a la fecha se ha visto que muchos lugares han visto disminuido su ticket promedio, vamos a llamarle así. Pero se ha dado otro fenómeno muy curioso, que además es un fenómeno que no adelantábamos los abogados, que fuimos a presentar juicios de amparo en representación de hoteleros o restauranteros, que es que no se han dado de manera uniforme las suspensiones por parte del Poder Judicial. Es decir, a manera de ejemplo, déjame te cuento que de los 17 juzgados de distrito que componen a la Ciudad de México, entre 6 y 7 son los que han concedido suspensiones, tanto provisionales como definitivas, para el efecto de que el restaurantero que cumpla con la normatividad vigente hasta antes de la norma, de la reforma, pueda continuar ocupando el área exclusiva para fumadores y les permita brindar servicio de bebidas y alimentos. Sin embargo, 11 de los 17 juzgados de distrito que no han concedido suspensiones han venido, me parece, a distorsionar el mercado. ¿Por qué? Porque no están compitiendo en equidad de condiciones. Eso ya no solo depende del reglamento, de la reforma, sino que ahora depende de la falta de uniformidad de criterios en el Poder Judicial. Sí, digamos que los jueces interpretan de diferente manera estos cambios al reglamento. Muchos han acudido a buscar amparos para tratar de limitar su alcance. Lo hemos visto, por ejemplo, con las tiendas de conveniencia, donde en las primeras semanas estaban tapados con mantas, con sábanas. Los espacios donde depositan los cigarros ahora ya están, digamos, expuestos al público. Pero hay, digamos, que una anarquía todavía en este tema. Así es, así es, Rogelio. Y lo peor del caso, me parece, que se va a prestar a interpretaciones por parte de las autoridades al momento de aplicar la reforma. Es decir, en un primer momento, conforme al reglamento y la propia Ley General de Control del Tabaco, es COFEPRIS el órgano encargado en vigilar la aplicación de esta normatividad. Sin embargo, la propia COFEPRIS ha ido firmando convenios de colaboración estatales e incluso en el caso de la Ciudad de México, para que ya sean los verificadores de cada uno de los estados los que lleven a cabo la verificación del cumplimiento o no. Y con una, me parece agravante, la reforma al reglamento establece que el propietario o poseedor del establecimiento mercantil es autoridad responsable de la aplicación del reglamento en su establecimiento. Es decir, ahora resulta que el hotelero o el restaurantero va a tener que ir detrás de su cliente para pedirle que apague el cigarro o que abandone el lugar. Y si no, se puede hacer acreedor a sanciones económicas que pueden llegar hasta los 500 mil pesos y peor aún, a clausuras total o parcial, permanente o temporal. Sí, de los establecimientos. Luis Manuel, ¿y cuál ha sido, digamos, que en esta primera etapa, pues el impacto económico de la aplicación de este nuevo reglamento? Porque, pues no es lo mismo un restaurante que, pues también estamos viendo muchas terrazas vacías, lamentablemente, pero pues bares, centros nocturnos, pues donde fumar, pues era en ciertos espacios algo, pues de alguna manera, cuidado. Sí, y mira, bien lo señalabas al principio en la nota, Rogelio, venía esta industria saliendo de dos años de pandemia, donde fueron muy afectados, un número importante de establecimientos que incluso tuvieron que cerrar sus puertas. Y ahora lo que están viendo es que ese nicho que tenían de consumidores o usuarios, que a lo mejor hacían una larga sobremesa, esas sobremesas se han ido acortando. ¿Por qué? Porque basta que exista un solo fumador en la sobremesa para que se rompa esta sana convivencia social. Es decir, no necesitábamos que todos los de la mesa fumaran, sino que con uno o dos que lo hicieran podía convivir sanamente con quienes, siendo adultos mayores, tomaran la decisión de convivir con alguna amistad, algún familiar en una zona donde se podía fumar. Y bien dices, en aquellos restaurantes donde hoy por hoy no cuenten con una suspensión de un juez de distrito, pues es cuando empezamos a ver las terrazas vacías a partir de las cuatro o cinco de la tarde. Porque el fumador, en lugar de quedarse ahí a platicar con los amigos, a tomar el café, la copa o lo que sea, simple y sencillamente o se van a una casa o se van a otro lado. Claro, pues un tema sin duda alguna inquietante, preocupante para muchos prestadores de servicios. Vamos a mantener los micrófonos abiertos. Luis Manuel Rodríguez Rivero, socio del despacho Ledesma y Rodríguez, para dar seguimiento a esta problemática que es de salud. Hay que aclarar que yo no fumo ni tampoco defiendo a las tabacaleras, pero bueno, también hay que respetar el derecho que tienen estos negocios. Que tengas muy buena tarde. Igualmente, Rogelio, que estés muy bien. Buena tarde.